Gracias a nuestro control, buenas noches. Buenas noches, señor. Don Julio García, nuestro control en cabina, como me le ha dicho. Bien, un saludo gigantesco para toda la gente que llega a la sintonía del sistema súper de Colombia. Muy amables. Bienvenido, un saludo gigantesco para todo el mundo. Generalicemos porque ya es muy larga la lista. Amparito en Canadá, muchísimas gracias por el mensaje y gracias a los oyentes que me siguen escribiendo. Muy amables, de verdad que sí. Abrazos para todo el mundo. Saludes a la brujita en Londres. Lo digo realmente, ella es una bruja. Muy, muy chévere. Con un conocimiento, pues, así todo raro. Esto es para la gente en Londres. Todos los latinos, gracias a don Oscar de Radio Latina en Londres, que amplifica el programa muy amable. Pues, para la gente que está allí, de pronto, más adelante, cuando Carolina lo indique, bueno, les vamos a contar a los oyentes donde la pueden ubicar en Londres. Doña Matilde, Angélica, en Bosa, que le siga yendo bien. Nada de penas para un guerrero. Chévere. Y con toda la gente linda bienvenidos, un saludo especial. Bueno, el listado es muy largo. A muchas abuelas, abrazos. Mejor dicho, a todas las abuelas, abrazos y besos. Entramos en una semana, igual que todas las semanas, solo que, bueno, es una semana donde no hacemos nada. Cosa que no está bien. Deberíamos intentar arreglar la casa, pintar la casa, organizar la casa. Muchísima gente que está saliendo fuera de la ciudad, pilas. Tenemos un problema de negligencia. Mucha gente dice, no, Omar, eso no es negligencia, eso es circunstancias normales. Amigo mío, ¿por qué en el verano no pensamos en las consecuencias del invierno y reevaluamos, replanteamos situaciones para evitar este tipo de tragedias? Hay una forma muy fácil de solucionar el problema. Y consiste en abrir represas o cerca de las cuencas de los ríos, hondonadas, que se llenen de agua. Fuera de eso sirve como reserva de agua cuando llega el verano. Y se mantiene el equilibrio en el fluido y en la corriente de las aguas. Por favor, lo hicieron en China. Lo han hecho cerca del río Nilo, donde se producen las grandes inundaciones de Nilo. Lo hizo el presidente, expresidente Fujimori en el Perú. Es una visión, hay muchos sitios donde se puede crear cuencas. Cuando llega la inundación, se llenan estas cuencas. Por ende, baja el nivel de las aguas. Y se mantiene un control sobre la corriente cuando llegan las lluvias y hay agua en el verano. No es tan complicado aún. Bueno, un poquito de visión, no más. No es que esté cuestionando a nadie, simplemente visión. Estamos en el año 2011 y todavía pensamos qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Piles a la gente que va a salir a viajar, otra vez, Policía de Carreteras, numeral 767. Por favor, antecedase a la situación. Llame cómo está la carretera por donde usted va a ir. Esté atento, si su automóvil tiene llantas lisas, no salga. No sea terco. Quería hacer un programa esta noche sobre símbolos mágicos. Más adelante que voy a hablar, pero creo que es importante que hablemos de algunas situaciones. Que se nos pasan por alto. Digámoslo de esta forma, no es ser uno paternalista o proteccionista. Si no es mejor prever situación que usted ignora. Va a salir, ¿cierto?, el fin de semana. Va a salir a carreteras donde hay probabilidades de derrumbe. Colombia es el único país del mundo, diferente a Suiza, que tiene este problema. La gran mayoría de países no tienen este problema porque la gran mayoría de países no tienen la topografía colombiana. Aquí es titánico y eso hay que enaltecerlo, la capacidad de los ingenieros de construir vías entre las montañas. Eso no es fácil. Colombia tiene una topografía muy, pero muy compleja. Entonces, por ende, se tiene más riesgo de muchas situaciones. Hay que tener prevención de lo siguiente. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento, no importa usted dónde esté. Un derrumbe, un deslave, puede ocurrir en cualquier momento cerca de las orillas de los ríos, cerca de las montañas. Se afloja la tierra. Se produce un fenómeno que se llama licuofacción de la tierra. ¿En qué consiste la licuofacción? Venga, me voy a meter un momentico en el campo de la geología. Saludes a mis buenos amigos en Argentina. Patricio, creo que a Patricio cumple años dentro de poco, si no estoy mal. Un saludo para Patricio, un saludo para doña Marcela Jiménez. Jennifer, le enviamos todas las estrellitas fugaces del cielo a estos científicos en Argentina, amigos míos. Me voy a meter un poquito en el campo de la geología. Cuando hay demasiada lluvia, las montañas, los valles se saturan de lluvia. O sea, la lluvia no es absorbida por la tierra, sino que da una placa de lluvia, de agua, la cual empieza a producir un fenómeno que se llama la licuofacción. Esto quiere decir que las partículas de la tierra se sueltan. No son agua, el agua está emposada debajo. Pero al perder consistencia, el peso de la gravedad, el peso más la gravedad, hace que la tierra se deslice. Parece un río, un arroyo. Parece agua, pero es tierra. Lo cual se combina con agua, forma lodo, y la potencia del lodo es 15 veces más fuerte que el poder del agua. ¿Qué quiere decir mis palabras? Si usted se para en una corriente de 15 centímetros de alta, de agua, Si la presión es fuerte, esa corriente lo derrumba. Solo 15 centímetros de profundidad. Solo agua. Pero si usted se para en una corriente de 8 centímetros de lodo, el lodo lo derrumba. Primero porque le quita sustentación, segundo porque es más espeso. Entonces tenemos un problema muy serio. Mucha gente, el gobierno debería decir, que pena no sale nadie en esta semana. De malas de la iglesia. Puede que la gente no se vaya a peregrinación y no sé qué, pero hay que salvar la vida. La prudencia que dicta, la prudencia dicta que hay que leer las señales de la naturaleza. Una tormenta eléctrica en la cual estamos, que son las corrientes de vientos que llegan, el choque que se encuentra entre dos corrientes de aire, las que están ascendiendo del sur y las que bajan del norte, esto mismo va a seguir corriéndose. Posteriormente llegará a Centroamérica. Esta semana, hacia el mes de junio o julio, estará llegando hacia Estados Unidos, la migración de las corrientes. Por eso le está pasando a Estados Unidos lo que le está pasando. Esta semana tendrá tormentas violentísimas, tendrá tornados. Vamos a escuchar malas noticias de este país. Si usted va por carretera, un derrumbe no se produce de manera instantánea. O sea, no es algo que ocurre como si se cae una roca en un segundo. El derrumbe está antecedido por una serie de partículas de piedra que han ido cayendo en la medida en que se suelta el barranco. Si usted va conduciendo y ve que hay mucho barro, hombre, prevea la situación hacia el futuro. Nunca trate de hacer lo que hizo el señor del bus la semana pasada, de ganarle un derrumbe. No confíe en que usted puede hacerlo. Siempre, y una sugerencia para todos los oyentes quienes se quedan en la ciudad como quienes salen, manejo a la defensiva. Manejo a la defensiva es estar pendiente de todo. Sugerencia número dos. ¿Usted sabe manejar en carretera? Sí, o militar, yo sé manejar. No es sino poner el carro en tercera, cuarta, quinta y ahí me voy. Y me adelanto a pasar otro carro en quinta. Y voy subiendo una pendiente en quinta. Venga, amigo mío, quiero sugerirle algo. La caja de cambios de los carros es para usarla. Si usted necesita adelantar otro automóvil, no lo adelante con la velocidad que lleva. Súbale, bájele un cambio a su caja, o sea, a la caja de cambios. Si va en cuarta, bájelo a tercera o a segunda y acelere para pasar. No cuelgue a su carro. ¿Por qué le digo esto? Porque puede llegar a necesitar potencia en un momento dado, ante una eventualidad, y es importante que aprenda a manejar la caja de cambios de su carro. Dele potencia. ¿Sus documentos tiene fotocopia de sus papeles? No. Ok, antes de que se vaya a viajar, sáquele una fotocopia de sus papeles, o sáquele un escáner y guárdelos. Una varada en agua. Se bajó a empujar el carro, se le cae la billetera, se la llevó la corriente, y chao papeles. ¿Tiene duplicado las llaves de su casa? No, señor. Si se le pierden las llaves, ¿con qué abre la puerta? ¿Tiene duplicado la llave de su carro? Prevea situaciones. No se vaya a complicar la vida gratuitamente por falta de previsión. Revisión rápida del motor. Agua del carro. El radiador tiene agua. ¿Cuánto hace que no le cambie refrigerante? Revise que no haya escapes. Es muy simple de mirar qué le pasa a su automóvil. Súbase a su carro, sáquelo del garaje, frene, bájese, y vaya y mire dónde estaba su carro parqueado. Si ve que hay goticas en el piso, si ve que hay aceite, si ve que hay fluidos o líquidos, hay un escape en alguna parte de su automóvil. Llévelo a revisar. Revise su motor. Agua de limpiabrisas o de limpiaparabrisas, mejor. Compra en la tienda de la esquina una bolsita de estos químicos para limpiar el vidrio. Pues, hombre, vamos a salir en carretera, está lloviendo, hay barriales. Entonces, su parabrisas va a quedar sucio, lleno de barro. Cómprele un antiengrasante, se lo echa entre el tarrito del agua de limpiabrisas, no le va a echar eso al agua del motor. Ahí está la tapita con la figura de limpiabrisas, para que lo llene de agua, le agregue limpiabrisas, antiengrasante, y en carretera lo puede utilizar para ver. Observe los bornes de la batería. Si estos están sulfatados o tienen un químico verde alrededor, acumulado, piense que se va a quedar sin corriente, y su carro se puede apagar. Mire la batería, revísela. Posteriormente revise el pito, luces, direccionales, stop. Manejo la defensiva. Si está lloviendo, coloque luces intermitentes, luces o estacionarias. Cuando llueve, piense lo siguiente. Su vidrio se empaña, usted no ve. La persona que viene detrás de usted, también se le empaña el vidrio. Hágase ver y déjese ver. No le cuesta nada, ni le va a producir ningún problema, colocar un botoncito y encender las luces estacionarias. Si está lloviendo muy duro, son luces de prevención. Eso es cultura. En Colombia no es obligación, en otros países del mundo es obligación encender las luces estacionarias cuando se pierde la visibilidad y cuando hay lluvia. Máxime, si es de noche. Fuera de esto, revise las llantas. Si sus llantas están lisas, piense que la adherencia de sus llantas al pavimento es mínima. En el caso de una frenada urgente, su carro se desliza sobre el agua y pierde el control del vehículo. Si sus llantas han perdido adherencia, hombre, cámbialas o no viaje. De verdad se lo digo. La peor desgracia que le puede pasar a una persona es que, viendo las cosas malas, se arriesgue a hacerlo. Si sus llantas están lisas, no viaje.